Vale, vamos a ver, estamos en el canal principal ahora mismo en directo y esto está resubiéndose al canal secundario. Vamos a hablar de lo de I.M., capítulo 1060 de One Piece. Ha ocurrido una puñetera barbaridad, pero barbaridad muy grande. Ha ocurrido una de las cosas, o la cosa, que más me ha impactado en One Piece nunca. Pero, pero, de impacto, o sea, de, 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 sí, de impacto, de causarme sensación, de causarme mal rollo, me he puesto mal, me he tenido que quitar la camisa, he tenido que respirar, beber agua, me ha entrado como un mal cuerpo cuando he visto esto. Nunca había sentido una sensación tan rayada. No sé, no sé, es que me ha dado mucho mal rollo, la verdad, me ha dado mucho mal rollo. Y es que, bueno, vemos todo el tema de Sabo y vemos que Sabo estaba llamando a Dragon, cosa que vimos hace dos capítulos, si no voy mal, y vemos que está en el reino de Lulusia. O sea, reino que ya habíamos visto, es donde aparecieron los revolucionarios la primera vez, los, bueno, los revolucionarios, eh, Carasu, eh, Lindbergh y Morley y Belobeti y esta gente y tal, que habíamos visto en una mini historia de Ace, creo que era una mini historia. Reino de Lulusia, y vemos Lulusia, justo ahí. Y vemos que este país, Lulusia era uno de los países que se habían revolucionado contra el rey, se habían puesto en contra del rey y habían luchado contra él y lo tenían, de hecho, encarcelado, cosa que vemos. Por lo cual Sabo se estaba escondiendo en Lulusia por eso mismo, porque le protegían. Y vemos que el Gorosei hablan entre ellos y dicen, ya veo, es un hombre sin suerte. Y dicen que no es que sea un hombre sin suerte, es que es, que es el destino, que le tocaba. El destino, sabéis que en este canal he defendido que el destino en One Piece existe, que Luffy está destinado a hacer lo que tiene que hacer y tal, y que todo existe, que todo está hecho así, que todo tal. Cosa que, bueno, cada capítulo estoy más seguro. Vemos la llamada de Sabo con Dragon, y le dice, Dragon, bueno, lo primero, yo estoy bien, lamento si os he causado problemas, pero yo no he matado a Cobra. Primer dato importante. La forma en la que lo dice es, el que asesina al rey Cobra no fui yo. Dando a entender que sí, Cobra está muerto, pero Sabo no ha sido. Y dando a entender que a lo mejor él sabe quién ha sido. Dando a entender... Dando a entender que a lo mejor él sabe quién ha sido. Esto es importante, cuidado. No estoy yo seguro de si lo sabrá o no, pero podría serlo perfectamente. Un Im o un lo que sea, podría ser Im. Dicen que confiaban en él, que ya lo sabían, que tal, no sé qué. Pero luego, Dragon, que sigue con la cabeza firme y no dice nada de nada, nada de nada de nada, cuidado. Se raya y luego vemos que dice Sabo. Pero en Mary Joyce, yo vi algo terriblemente increíble. Terriblemente increíble. Cuidado. Terriblemente... ¿Qué es terriblemente increíble? Esto es como... Que es una barbaridad, pero que es horrible. Cuidado. Algo terriblemente increíble, dicen. Y de repente el reino de Lulusia se oscurece a lo largo arriba. Se alcanza a ver en el manga como... Que hay nubes. O sea, se alcanza a ver como que hay muchas nubes. Y que en el centro hay algo oscuro. Que no se sabe qué es. Y dice... No, es algo. Un objeto gigantesco encima de nosotros. O sea, dar a entender que hay algo físico que hay encima. O sea, hay algo físico. Físico. Algo. Un objeto. Un ovni. Creo que aquí hemos comentado lo de que Im sea alienígena. De hecho, en el vídeo de Megapunk, en el que explico que puede ser alienígena, creo que menciono a Im. Y digo que es... Que puede serlo, eh. ¿Es un objeto físico o es energía? Ahí dicen objeto. Yo pienso que es un objeto, eh. Pienso que es un objeto. Es lo que estaba en Thriller Bark. Creo que no. Ahora explico por qué. Vemos que tienen a los reyes capturados. Vemos al reino de Lulusia y tal. Y de repente vemos a Im con los dos ojos mirando fijamente a nosotros. Que me da un puto mal rollo. Muy bestia. O sea, lo que hace Oda con Im. Las maneras de ponerlo. Es muy bueno. Ya analizamos hace poco en un vídeo la presentación que tiene Im. Y el impacto que genera en el espectador. Y esto es una barbaridad como lo hace. Vemos que dice que en el interior del castillo Pangea. En el trono vacío. Esto lo está diciendo Sabo. Dice. Se supone que en ese trono no debería haber un rey del mundo. Pero, ¿qué pasa? Que de repente vemos ese objeto. Vuelvo a decir de nuevo. Hay nubes y en medio hay algo. Porque se ve en el manga. Y vemos que le dicen al departamento de comunicación. Que corten la llamada. Que ellos no han rastreado a nadie. Que no han escuchado a nadie. Que no han interceptado a nadie. Que olviden todo. Y dicen. El reino de Lulusia. Nunca existió. O sea. Vemos como cae. Algo del cielo. O sea. Vemos esta escena. Veamos esta puñetera escena. En la que borran del mapa. A Lulusia. Cae esto. Lo destruye por completo. Y se acabó. Y se acabó. Se acabó Lulusia. Pero no se acabó del palo. Está destruido. No, no. Se acabó del palo. Que nunca ha empezado. Se acabó del palo de que. Nunca ha existido. O sea. ¿Has borrado? ¿Has borrado del mapa? ¿Has borrado del mapa? Nunca mejor dicho del mapa. Porque luego lo tacha. Bueno. Lo tacha en un mapa. Un reino entero tío. Y lo curioso de aquí. Es que nos dan a entender. Que Sabo está muerto. Más adelante. Pero. Si nos fijamos. Aquí. Sabo. Está mirando. Y la luz le viene de lado. Es como. Que me viene de allí. Y yo miro así. O sea. Da a entender. Que la luz que cae. Que en diferencia de los otros ciudadanos. Que si vemos. Les viene de arriba. A Sabo. Como que le viene de al lado. O sea. Me da a entender. Que a lo mejor. Sabo. Podría estar. En esta zona. Digamos. Digamos. En la parte de aquí. De la derecha de la imagen. En el montículo este. De agua. No ahí. Pero detrás. ¿Me entendéis? Que el reino. En el manga. Se aprecia ver. Que es. Bastante más grande. Con el tema. Con el tema de montañas. O sea. Es decir. Vemos. Que podría estar en el reino de Lulusia. Pero no hace falta que esté dentro. Sino que esté escondido. Porque Sabo de hecho. Cosa importante. Había llamado. Con un Denden Mushi. Que no estaba cifrado. Era un Denden Mushi público. En plan. Como que todo el mundo podía mirarlo. Pero ese ataque. No está dirigido a Sabo. Sí. Pero ese. A ver. Quiero decir. Ese ataque. Está dirigido a Sabo. Pero. Ataca a Sabo. Porque dicen. Que está en el reino de Lulusia. Es decir. Y se entera. Que está en el reino de Lulusia. Pues. Me cargo el reino entero. ¿Qué pasa? Que podría ser. Que el reino de Lulusia. Esté destruido. Pero que Sabo. Esté al lado. Del reino de Lulusia. En plan. Aquí está Lulusia. Y aquí está Sabo. Lulusia. Adiós. Y Sabo. Al lado. Mal. En plan. Hostia. Que ha salido volando. Pero tal. O en el mar cerca. Vio la caída del ataque. O sea. Es que. Sabo engañó a Im. Es que claro. Yo lo entendí totalmente al revés. O sea. Yo he entendido. Una ola no se lo tragaría. Por ser usuario. Lo hundiría y moraría. O sea. Yo. A ver. Yo quiero entender que Sabo. O sea. Sabo está vivo. Quiero decir. Sabo no va a morirse. ¿Vale? No volvamos otra vez. A aquello de Sabo está muerto. Por favor. Que tenía Lulusia. Para amenecer su destrucción absoluta. Porque el Gorosei dice que Sabo tiene mala suerte de estar ahí. Es que. Mira. Esto también me ha rayado. Porque el Gorosei dice literalmente. ¿Dónde está? Dice. Lulusia. Justo ahí. Ya veo. Un hombre sin suerte. No. Es el destino. ¿Pero qué pasa? ¿Querían cargarse Lulusia? ¿O querían cargarse a Sabo? Yo lo que entiendo es. Que la putada es. A ver si me explico. Que Lulusia es un reino tan irrelevante para el gobierno mundial. Que a Im le suda los cojones destruirlo. O sea. Es irrelevante para ellos. Solo le va a causar problemas. Lo quitan de en medio. Porque no les beneficia en nada. Les da igual si lo borran. En plan. Es como. Me lo llevo por delante. No pasa nada. Pero. Necesito matar a Sabo. Entiendo yo. ¿Se entiende que querían cargarse a Lulusia? Y por cosas del destino Sabo estaba ahí. No. O sea. Yo lo he entendido como que es. Que Sabo tiene mala suerte. Porque claro. Está en Lulusia. Si estuviera. Yo que sé. En. En un país. Si estuviera en. En Sabahodi. En Sabahodi. A lo mejor no se lo cargaban. En Sabahodi. A lo mejor no destruían Sabahodi. ¿Entiendes? A lo mejor Sabahodi. Pues no se la cargaban. Entiendo yo. Pero a lo mejor. Ahora basta. En Ara Basta. A lo mejor tampoco se lo cargaban. Por decirte algo. ¿Entiendes? Pero en Lulusia. Al ser un país tan irrelevante. Les da igual. Matarlo. Y como está allí. Y se enteran de que está allí. Bombardean Lulusia por eso. Entiendo yo. Entiendo yo. Es que. Yo entiendo eso. No sé. Claro. Exacto. Ahí están diciendo. Que en el 1054. Mencionan 8 países afiliados. A los revolucionarios. Y Lulusia es uno de ellos. Encima. Aparte de no aportarles nada. Estaban como enemigos. Pero fíjate. Que no se los. No se cargan Lulusia. Como un aviso. Para los 7 países aliados restantes. No. Se lo cargan. Y se acabó. Nadie sabe quién es Lulusia. Porque si no dirían. Oye. Pues Lulusia. Un país que ha sido derrotado. Pues ha sido destruido. Por desafiar al gobierno mundial. Y los demás se asustan. Y ya está. No. Que no quieren que se sepa nada. Cuidado eh. Iban a borrar Lulusia. A mí me da a entender. Que es que se iban a cargar a Sabo. Y como estaba en un país de mierda. Que le sudaba los cojones. Se lo han cargado. Entiendo yo eh. Yo interpreto eso. Yo interpreto eso. Vamos. Pero no sé. Lo que sí sé es que. BriaGames ha donado. 5 dólares. Y dice. Llego tarde. Pero lo veré resubido. Boney va a ser clave. Por ella nos enteramos. De lo que pasó en Mary Joyce. Luffy no se enterará de lo de Kobe. Lo de Kobe. Yo creo que va a ser complicado. Que se entere. Al menos de momento. Estará guardando eso. Oda para. Para algún momento en especial. Y lo de Bonnie en Mary Joyce. Seguramente sí. Luego lo comentaré. Pero seguramente sea así. Muchísimas gracias. BriaGames. Muchísimas. Muchísimas gracias. De verdad. Muchísimas gracias. Buen punto Zeira. Claro. Yo entiendo eso. O sea. Yo entiendo. Que Lulusia. Es un reino. Irrelevante. Que ahora solo les iba a dar problemas. Y en vez de. Borrarlo por la cara. Porque quiero decir. Tampoco están para borrar islas a. A. Así a. Mansalva. Pues lo matan porque. Porque ha visto a him. O sea. Lo matan porque ha visto a him. Porque. Iba a decir eso. Porque. Imb se dio cuenta que Sabo le vio. Y eso es lo importante. A lo mejor Bonnie también le vio. A lo mejor Bonnie vio a him. Y cuidado con esto. Y ahora. Ahí está. Acro. A eso voy. A eso voy. Acro. A eso voy. Acro. Acro dice. Pero por qué no conojara. Wano. Hulk. Y Cuelva. Atención. Cuidado. Se viene teoría. Yo creo. Primero. Imb. Se ha cargado. Esto. Con ayuda de un arma. Urano. Por decir. Por decirte algo. Puede ser. Un arma del siglo vacío. Lo que sea. Algo raro. Un arma. Urano. Pongamos Urano. Se carga ese país. Y vosotros diréis. ¿Por qué no se ha cargado. O'Hara. Wano. Hulk. 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 Claro. Porque de primeras lo piensas. Y es el argumento que usaba yo para decir que Imb no era fuerte. Si era fuerte. ¿Por qué permitía a gente como Kaido? ¿Por qué eso? Pues yo creo que Imb se lo ha cargado porque. A ver si me explico. Primero de todo. Se lo ha cargado porque le ha visto. ¿Vale? Porque era necesario. O sea. Era necesario. Pero ¿Por qué no se lo carga todo? Porque debe recargar. Exacto. Pero. Porque no puede. No. No puede usar este arma todo lo que quiera. O sea. Mi punto. Mi punto es. Mi punto es. Este arma. De alguna u otra manera. Este arma necesita recuperarse. Este arma necesita recuperarse. De alguna u otra manera. Este arma. No puede usarse. Todas las veces que quiera. Ya sea pues. Porque desgasta la vida de Imb. Porque desgasta el poder del arma. Porque desgasta. Algo. Porque tiene algún efecto negativo. Algo malo tiene el uso de este arma. Y por eso. No puede usarlo. Este arma es la de Thriller Bark. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que sea lo de Thriller Bark. 800 años. No, no, no. Yo creo que este arma a lo mejor necesita. Cierto tiempo de recarga. No sé cuánto. No sé cuánto. A lo mejor no es que. A lo mejor no es que necesite recarga. Pero a lo mejor es que. Lo usa. Y se generan tantos desastres. Que puede ser perjudicial para el propio mundo. Por lo cual debe usarse con regulación. Te explico. También si se quisiera cargar todos los reinos. Se quedaría muchos reinos sin gobernar. Te explico una cosa similar. Cuando en el mundo real. ¿Por qué creéis que en las guerras no se lanzan bombas nucleares? Generalmente. ¿Por qué no voy a hacer una guerra y lanzar una bomba nuclear? Porque se cargarían todo el terreno. ¿Y para qué quieren? O sea, ¿para qué quieren cargarse un terreno que no les va a servir? Porque quiero decir. No hacen guerras por nada. Hacen guerras por conquistar ese territorio y tener beneficios. No hacen guerras por hacerlas. Entonces, si se cargaran todos los territorios. Si empiezan Elbath, Ewanon, Holcake, tal, no sé qué. Todos esos reinos a la mierda. Pero eventualmente aparecerían más piratas. Aparecerían más y más, más y más. Y tomarían otros territorios. Porque esto pasaría. Y otro fuera y otro fuera. Y se quedarían sin territorio sin gobernar. Por lo cual, entiendo yo que el gobierno mundial tiene mucho más fácil este arma. Usarla en contadas ocasiones cuando sea exclusivamente necesario. Como puede ser en God Valley. Que estoy seguro que God Valley fue atacada por este rayo. Estoy muy seguro que God Valley fue atacada por este arma. El agujero Dennis Lobby. Que hay un agujero gigante. Cuidado que no se haya hecho con este arma. En vez de con mi Plutón tuneladora sacado de mis cojones. Cuidado. Y creo yo que el gobierno mundial usa este arma por algo. O sea, lo usa porque tiene... Porque no le queda otra. Porque han descubierto el secreto más grande del mundo. Y aquí paso a mi siguiente punto. Bueno, que sea Urano, sí. Yo creo que puede ser Urano. Yo creo que personalmente diría que sí. Yo entiendo... Ahí está. God Valley. Algunos lo recuerdan, otros no sabían ni que existía. Eso mismo. Es que aquí pueden manipular la información. Porque... Yo me... Si se carga en Lulusia. ¿Quién se va a acordar de Lulusia? Pensemos. No, no. ¿Quién se va a acordar de Lulusia? Los revolucionarios que ahora sabían que existía Lulusia. Ciertas personas con un poco de conocimiento geográfico en One Piece. Porque allí no hay internet. Allí no sabes qué reinos existen. Gente que haya salido de Lulusia o que tenga familiares allí. ¿Y qué pasará? Cuando pase una generación no se acordarán. Y hablarán del reino de Lulusia. El gobierno mundial dirá que el reino de Lulusia nunca ha existido. Que los libros que hablan de ellos son simplemente mentira. Que son ciencia ficción. Como en Bragman. Que dicen que es un libro de ficción y un libro de mentiras y tal. Y trata cosas como los gigantes que son reales. Y ya está. El gobierno manipula la verdad. Esto hace tiempo lo dije. Dije. El gobierno manipula la verdad. Por eso puede borrar lo que quiera. Puede borrar lo que quiera de la historia. Pero a Morgans le gusta la verdad. Sí. A Morgans le gusta la verdad. Y de hecho en el vídeo de Morgans es donde comenté esto. Que Morgans es el enemigo más grande para el gobierno mundial. Si Morgans, por lo que sea, se entera de esto. Porque Morgans es muy listo. Se puede liar muy gorda. Si Morgans ha pillado este audio. Vosotros sabéis la que se puede liar. Cuidado. Es que esto lo dije hace un tiempo. Cuidado. Que no soy tan loco. Que yo empiezo a entender cómo funciona el mundo de One Piece. No te voy a acertar cosas muy como que hay un arma gigante. Pero que entiendo ya cómo Oda está manejando ciertos aspectos. Yo espero que Urano fuera un dragón. Ahora lo veo complicado que Urano sea un dragón. Viendo esto. Porque yo pienso que eso es Urano. Y ahora que lo... Hablando del siguiente punto. ¿Dragon? ¿Sabe de Im o no sabe de Im? Porque yo pensaba que si había una persona que tuviera que conocer algo de Im. Era Dragon. Sabo no le ha acabado de contar a Dragon y a los revolucionarios lo que había ahí. Pero Dragon, a lo mejor propongo yo. Sabe de Im. Lo ha visto, lo ha escuchado. Que Kuma también. Recordemos que Kuma puede contar cosas porque Kuma está por allí. Si Dragon dice, efectivamente, lo ha visto. Y cuenta lo que pasa. Y explica el poder de Im. Y explica el poder del gobierno mundial. ¿Y quién es Im? Cuidado. Enojada sabían el nombre del reino antiguo. Y lo obligaron a matarlos. Pero el reino... Creo que el problema es que exista Im. ¿Sabes? Creo que el problema es que exista Im. Joder. Con este arma empezamos a entenderlo de los 800 años de la historia. Empezamos a entender esto. Ya se me están viniendo muchos eventos que pudieron ser creados por este arma. Cuidado. Cuidado, eh. Cuidado. Enojada sabía el nombre del reino antiguo y me escagulla. Tengo miedo de que Kuma sea un caballo de Troya. Eso también lo comenté porque cuidado. Claro, pudo haber sido destruido por ese arma. Claro. Pero si O'Hara era destruido por ese arma... El problema... Es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo que el problema es que como ya tenían mucha gente allí y todo. Y que el nombre del siglo vacío era peligroso. Pero no tanto. Creo que lo quitaron. El reino antiguo... Ah, vale. El reino antiguo, dices. Vale, vale. O sea, el reino antiguo muy posiblemente fue destruido por este arma. Pero esos 800 años fueron borrados... O sea, esos 800 años... No, esos 100 años. Perdón, que me estoy fumando por... Esos 100 años fueron borrados de la historia. Sería por un uso masivo de este arma. No sé, pero... Teniendo este arma, tío... Se me abren tantas posibilidades. Tiene que tener una pega este arma. Este arma está muy chetada. O lo que sea, eh. Yo no paro de creer que ya lo vimos en la escena de los Supernova en el Nuevo Mundo. Dice... Vale, dices lo de... La cosa esta que chupa a... ¿Cómo se llamaba el pavo este, tío? El... El mafioso este que sale con lo de Big Mom, tío. El... Al que tiene la fruta esta del castillo. Coño, no me sale el nombre, tío. Bech. Eso, Bech. Lo que absorbe a Bech. Podría ser. Podría serlo. Yo en su momento pensé que tendría que ver con Shiki. Pero tiene mucho sentido que sea eso, eh. Tiene muchísimo sentido. Claro, y ahí está. Si se quiere buscar algún parecido el raigo de Enel. Es que esto lo comentamos, tío. Es que me da puta rabia. Porque esto lo comentamos, tío. Qué hijos de puta. Fijaros. Fijaros que os lo voy a compartir por aquí. Fijaros que os lo voy a compartir por aquí. ¿Dónde fue que lo comentamos? A ver... ¿Dónde fue? Aquí. ¡Ah, hostia! Qué casualidad más grande. Qué casualidad más grande. Mirad esto, tío. Mirad esto. ¡Ojo! Héctor Reyes, que ha donado un dólar. Y tiene una foto de un escarabajo. ¡Enorme, Héctor Reyes! Muchísimas, muchísimas gracias. Vale, fijaros en esto. Fijaros en esto. Segundo. Paramos la música un segundo. Vale, fijaros en esto. Uy, que se vea un poco en 144. El video de hoy es entender por qué es así. Y no sé qué pensar al respecto, la verdad. O sea, no sé por qué Oda ha tenido que meter este mensaje. Era aquí. Ah, no, no. Esto no es. Esto no es. ¿Dónde era? El video de... Que comento lo de Mr. Morge. Era... Este, 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 este era. Lo que está bien y lo que está mal. Y a día de hoy, lo que está bien para la gente es que los argentinos hagan las barbaridades. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y tal. Aquí. Vale, a ver si se oye. Y dije, oye, pues puede ser. Aún así sigo manteniéndome en lo mío, pero entiendo los argumentos que va a dar Mr. Morge aquí. Y es que dice... Escuchad. Que algo curioso es que, bueno, cuando el dios en él iba a destruir todo en Skypeía, los ciudadanos estaban rezando y le pedían a Dios que lo salvara del falso... ¿Por qué voy vestido en el video igual que hoy? Solo que yo hoy llevo camisa. ...dios, digamos, que los salvara del dios malvado. O sea, ellos estaban buscando otro dios. Un dios de verdad. Y lo que pasa, justo después de esas plegarias, de esos rezos de los ciudadanos, es que Luffy destruye la nube de tormenta de Enel. O sea, vemos que Luffy destruye toda la... Sí, la nube de tormenta que estaba creando Enel. Y la oscura... Veremos esto. Vamos a ver esto. Esto lo vamos a... O sea, vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Alejandro Chacón, muchísimas gracias. No sé si ha sonado la notificación o no, porque a veces tarda. Muchísimas, muchísimas gracias, Alejandro. Te quiero un montón. Me gusta la foto que llevas de Luffy. Está guapa. Me gusta, me gusta. Pero vamos a ver esto. Ahí está, ahora notifica, Alejandro. Muchísimas gracias. Luffy les trae el sol. Quita la oscuridad y les trae el sol de vuelta a los habitantes del cielo. Y es que tendríamos a Luffy, que derrota a un falso dios, quitando la oscuridad y liberando a esa gente, trayendo de nuevo el sol, que sería el símbolo de libertad. O sea... O sea, es que es igual. Es que es igual, tío. Es que es igual. Es acojonante, tío. Resumen el análisis que hace Mr. Morg sobre el tema de In... Es que Mr. Morg lo hace muy bien, tío. Aquí he de decir que es mi serco favorito, me gusta muchísimo. Y estuve viendo ese momento de la pelea y tal, que a mí la entrada de Luffy en el anime y tal me parece espectacular. Cómo llega, hace la respiración, grita, las lágrimas de Nami. O sea, me parece un momentazo espectacular. Pero en ese momento vemos que Enel da a entender como que él es un dios y que Luffy nunca ha estado a su altura y que él es solo un mono de allí y tal y no sé qué. Y Luffy hace mucha referencia al tema de dios. O sea, Luffy está diciendo muchas veces que él es un dios a Enel y que por qué él tiene que ser un dios y tal y no sé qué. Y que lo diferencia. Y esto es algo que a mí me llamó mucho la atención porque en su momento viéndole dije, ¿será tan hijo de su madre de que al final sí que In sea poderoso? Porque toda esta pelea a mí me llevó a pensar sobre el tema del falso dios, de In y de todo esto. Y me llevó a pensar muchísimo sobre todo el tema. Y luego analizando más cosas de aquí, dije, oye, pues puede ser. Aún así sí. Yo sigo pensando que In no es fuerte. Sigo pensando que In nos está troleando y Oda nos está troleando y sigo pensando que no es fuerte, que esto es un arma. Pero es acojonante que desde ese momento se pudieran encontrar relaciones y que sean tan claras, tío. Luffy y Nika es inmune al arma de Im. Si son rayos, sí. Si son rayos, sí. Por eso digo que necesito verlos. Un mega impact dial. No, no. No creo que sea un dial de impacto. No lo creo, no lo creo, no lo creo. De verdad no lo creo, eh. De verdad no lo creo. Pero ¿y si entonces es el mismo En el que se volvió de la luna y se centró en el trono vacío? No, 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 no. No es, no es. No es. En el tiene demasiado ego como para ocultarse. No, no, no. No, 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 no. No, no. No es En el. Lo curioso es, En el va a volver. O sea, En el va a volver a aparecer en la obra. La pregunta aquí es, ¿qué papel va a tener? ¿Tener? Le he hecho una broma sin querer. ¿Qué papel va a tener En el? O sea, ¿qué papel? Porque si Im es el nuevo En el, complejo de dios, arma superpoderosa, rayos. ¿Qué papel va a tener En el? ¿Qué ganas de verlo, tío? Porque todo apunta a una redención de En el y que diga, macho. Se acabó, se acabó, se acabó, ya está. Se acabó. Macho, ya está, una redención de algo. Se fue hace dos años en el TNLK. Y si el arma es la propia escapea que por algún factor es capaz de desplazarse y usarse como arma. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Entiendo que pueda ser una isla. Entiendo. O sea, es que sabéis qué pasa. Que pueden ser tantas cosas, tío. Juan Diego Gal... Gal... Galarza. Muchísimas gracias, Juan Diego. Por esa donación, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Por qué se crearon esas nubes? Es que... Mirad. Es que ahora que caigo. Ahora que caigo. ¿Recordáis que os dije que para mí... El... Lo que era Urano. O sea, lo que era Urano era el huevo aquel que tenía Roger. Creo que lo dije hace tan bien, no demasiado. Dije que... Urano es esto, sí, exacto. Hoy voy a hacer el vídeo con el sombrero de Luffy. Un vídeo que queréis que haga. La cosa es que... Ay, si me había puesto la pantalla en azul. ¿Qué cojones? Fijaros que yo aquí... Si te traigo dos teorías es porque hay una que es demasiado fumada. La cosa va a ser así. Os voy a explicar mi teoría. Aquí viene la menos fumada. ...que tenga relación con el cielo y tal. Realmente el arma... Lo he clavado y sin querer, eh. ...el Urano. No lo veo ninguna barbaridad. Si nos ponemos a pensar, como he dicho, tiene que ser un arma que tenga relación con el cielo y tal. Y que... Ya la tuviera. Por lo cual, este huevo, que no es un huevo, que es una piedra, según yo, tendría bastante lógica. La cosa es que... Creo que para acabar de explicar esto, creo que tendría que decir cómo los muy iguales lo van a encontrar. Y es que... El único sitio... A ver, si dices el clima... A ver, si fuera capaz... A ver... Yo ya dije que para mí tenía la fruta del Thunderbird. Yo aquí... Vamos a verlo. Bastante, bastante lógica. Es que este arma ancestral no sea un huevo y que sea una piedra. Y sí, 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 sí. Muchos vais a decir... Bueno, Zeira, ¿por qué es una piedra? A ver. ¿Por qué es un huevo? Porque tiene forma de huevo. Vamos a ver. Huevo es mucha lógica. En cambio, una hora tiene su peso y es cañado. Y esto exactamente qué es. Por lo cual, si a partir de aquí tenemos que es de huevo, que no es un huevo, que es una piedra, es el arma ancestral urano, hay que explicar ciertas cosas. Porque me diréis... Bueno, Zeira, y lo de Dragon y Lockdown y tal. Vamos a ver. Yo aquí he de decir que lo de Dragon, con el tema del viento y tal y el clima, yo ya dije que para mí tenía... Aquí no digo el clima. El clima. Un arma que tiene... Aquí, aquí. Existen aves tan, 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 tan grandes y que no hayamos tenido ni una pista de ellas. Eso es bastante, bastante raro. La cuestión, si esto no va de tema de animales, ¿qué cosas se puede manejar en el cielo? Y es que en el cielo solamente hay nubes. Por lo cual, ¿qué se puede manejar? Las nubes. Vamos a ver, vamos a ver. Esto tengo que... Cuidado. Cuidado, eh. Cuidado. Que aquí lo digo bien claro. Y es que en el cielo solamente hay nubes. Por lo cual, ¿qué se puede manejar? Las nubes. Cuidado. Vamos a ver, vamos a ver. Esto tengo que explicarme bien. Y es que creo que he llegado a la conclusión de que Urano tiene que ser un arma capaz de manejar el clima. Un arma que tiene la única función de ser capaz de manejar el clima, el temporal y de ser, sí, de ser capaz de provocar tempestades, lluvias, huracanes, lo que quiera. El poder del clima, que sería una auténtica barbaridad también. Es que veo que está pilladísimo, que tiene que ser Urano, tío. Tiene que ser Urano. Tiene que ser Urano, tío. Es que encaja perfectamente. Tiene que serlo. Eso no es clima. Hijo, si caen rayos. ¿Y hay nubes? ¿Es un rayo láser de un ovni o algo así? Sí. Pero hay que ver... Quiero decir, el arma... Las nubes han salido de algo también. Las nubes se ha oscurecido, vale. Hay un objeto, pero las nubes están también. ¿El rayo viene de algún objeto? Sí. Pero Urano puede ser la misma nave o la misma cosa que maneja el clima y que cree el rayo a partir del clima. Una fruta por los loles. No creo. Lo que creo es que Francisco Jaime es un crack. Y lleva... Tío, de verdad, cada vez... La gente que dona o se hace miembro tiene una foto mejor. Tiene una foto de chopper con bigote. Es espectacular. Francisco, muchísimas gracias. De verdad, la foto de chopper es brutal. Una fruta por los loles. Es que no está mal tirada. Es que... Que no. Que tiene... O sea, tiene que ser algo. Un objeto, sí. Pero tiene que manejar el clima. Es una genki dama. Lo que no entiendo es por qué no usan ese poder sobre el aftail. Claro, el gobierno no sabrá dónde se ubica. Entiendo yo. Vamos, entiendo. Quiero entender. Quiero entender. Quiero entender eso. Entonces, si es Urano o si o si el tesoro que podría destruir el mundo que dijo Doflamingo. Creo que no dijo algo de eso exactamente. Creo que no dijo exactamente eso. Que por cierto, también. Exacto. Estamos hablando antes de lo del 16. Vemos que caen 16 rayos. Con el arma de Im. Se está quedando largo este análisis. Uy, pues esto no es. ¿Dónde está? ¡Ay, he borrado la foto! Ah, no, no. Está aquí. Vemos que caen 16 rayos. Aquí, en esto, caen 16 rayos. Y los 16, por lo visto, había un ataque de Doflamingo. Que era 16 balas o flechas. No, 16 flechas divinas o algo así. Y tal. Y Doflamingo, como mencionamos ya alguna vez. Tiene mucho sentido y mucha relación con el mismo Im. Pero muchísima. Muchísima. De hecho, parece que está muy basado en él. O sea, en el Doflamingo. Parece que son como una pequeña inspiración más adelante para que conozcamos a Im. Lo cual es una auténtica barbaridad. Sinceramente, la verdad. Me parece una barbaridad. Y teniendo este ataque del 16. Siendo el capítulo 1060. Que sin los ceros que no se cuentan es 16. Saliendo hoy, que es 16. Que esto no tiene sentido que hoy salga 16. Quiero decir, la fecha oficial es el 18. Eso ya es... Pues, porque sí. Luffy dio 16 campanadas. Luffy dio 16 campanadas en... En la campanada esta de Ox o no sé qué coño era. Que por cierto, mira. A mí me vais a llamar colgado. Lo voy a revisar. Pero 16 no significaba Im o algo así en japonés. Porque me suena que lo vi... De Yuderon. Es que Yuderon, que es el tío que hizo la teoría esta de que... Del ojo, de la calavera, de aquello y no sé qué y no sé cuántos. Dijo... Me suena que dijo algo de 16 hace un tiempo. Y que me acuerdo que yo dije que se estaba fumando un porro. Porque él lo relacionaba con demasiadas cosas. Pero demasiadas. ¿Sabes? En plan, demasiadas. Y si yo pongo... Die... Dieciséis... ¿Cómo se...? Coño. Dieciséis. Sí, pero no me pongas... A ver cómo se escucha. Juroku. Juroku. A ver. Juroku. 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 Jito Tsunagi. Eso es. Jito Tsun... J... J... ¿Qué es Jito Tsunagi? Y dieciséis... Jito Tsunagi. A ver. Uno y seis. Juroku. ¿Y si pongo uno solo? Uno es... A ver. Uno es... Ichi. Ichi. ¿Y seis es...? Jokuji. Ah, no he puesto seis en punto. Seis normal. Jokujo. ¿Cómo es? Jokujo. 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 Qué joder. Y Ichidoku. A ver. Jito Tsun... Jito... Tsun... Nagi. Jito Tsunagi. Jito Tsunagi. ¿Y esto qué es Jito Tsunagi? Pone persona en español. ¿Qué es? Eso no era One Piece. Eso es One Piece. Ah, entonces ¿qué tiene que ver? No, o sea, yo digo que... Me suena que Juderon dijo algo del 16. Pero sí. Que vemos que estos 16 rayos parece ser que no son coincidencia. Y que Oda quiere buscar algún tipo de numerología en el 16. Estoy seguro. Algo hay. He mirado el capítulo del 16. Es un enfrentamiento contra los piratas de Baggy. He mirado el 160. Que es el capítulo... Bueno, el título era Café Araña a las 8 en punto. Café Araña. Las arañas tienen 8 patas. A las 8 en punto. 8 más 8 es 16. Eso no está sin querer. También te digo. Y fue el que salvó a Luffy de Baggy. No lo creo. Pero puede ir por ahí. Sí, sí. También he pensado lo mismo antes de Lockdown, ¿no? Yuroku. 16. O sea, Yuroku sería 16. Yuroku. ¿Qué es? Pues que claro. Busqué el capítulo 116, 216. Y así hasta el 1016 y no encontré nada. Es que a lo mejor es un detalle que no vemos todavía. Como cuando pasó lo de que Oda dijo que su panel favorito era el de Skypeía. Nadie vio nada. Y luego nos presentó Anika. ¿Y como una imitación de Urano? No creo que sea una imitación. Creo que debe ser el Urano original. Me molaría. El 216 del manga. Lo voy a ver, Juan. La verdad. Me has dado curiosidad. A ver. One 10, 216, manga. A ver, supongo que me lo habrás dicho en plan, míralo por si encuentro algo interesante. No por nada más. Pero voy a ver las portadas. No voy a leer el capítulo. La aventura de Vivi. Hombre, capítulo 216 es la aventura de Vivi. 316. ¿316? Capítulo 316 es lo de Gedatsu, que es la minhistoria que yo relacioné con Plutón. Que tiene mucho sentido. 416. El título es Zoro vs Kaku y aparece un rinoceronte en la portada. Tampoco es que tal. 516. No veo nada, ¿eh? Claro, ya si fueran todos, sí. Pero cuando falla alguno. 516. La emperatriz pirata, Boa Hancock. Y hay un color spread. Bueno, un color spread, que es un dibujo normal, que tampoco hay mucha cosa. 616. Este a lo mejor. A ver. Aniversario de venganza. Cuidado. 616. Aniversario de venganza. Cuidado. 716. Don Quingao. Tampoco aquí no hay nada. No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. El 1016 en todo caso. Perro vs Gato, en el 816, 916. 916 no hay nada, ¿no? ¿Cómo es 916? No me sale ni el título, imagínate el 916. No, 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 no hay ni título. En, pues, 1016. El 1016 sí que pasaba algo, que yo me acuerdo. No me acuerdo qué era, pero pasaba algo. A ver. 1016. Soy otama de Jansu. Pero, ah, bueno, pues tendría que revisar los capítulos. A lo mejor hay algo en común. Pero el 16 es algo importante, seguro. Si pongo 16 One Piece, ¿qué me va a salir? 16 One Piece, eh, Yuderon. No, me salen cosas de Yuderon, pero no me sale nada. 16 One Piece. Opening 16, tal. No, no. No. No, no hay nada, no hay nada. No hay nada. Eh, bueno. Igualmente, el 1600, 1661. No, pero está claro que el 16 es algo importante. Estoy seguro. Dejad de dar vueltas a los números, me da que no va a ser nada. No, yo estoy seguro que sí. Porque es mucha casualidad que los flamingos tengan el ataque de las 16 flechas divinas. Siendo un reflejo de Ima, haya 16 rayos. El 16 a las campanas que da Luffy. Que es el cambio de era. 160. No, no, el 160. Claro, 160. Es que claro, ¿qué me tengo que mirar ahora? Bueno, me voy a mirar el 160, ya por curiosidad. A ver. A ver. 160. Ah, vale. Este es el que he dicho antes. Sí, sí. El 160, lo de café araña, las 8 en punto, tal. Pero claro, tendría que leerme todos los capítulos. ¡Ojo, Nicolás Pérez! Ya queda menos para el año. No, no. Pone que llevas 12 meses, Nicolás. Llevas ya un año. Nicolás, enorme. Te cambiará la de esta, supongo. Los 16.000 voltios de NL. ¿En serio eran 16.000? Sink hizo igual relacionado con el 16 y relacionado con Tama y decía que era que yo soy Yim. ¿Ves? Es que eso me sonaba. Eso me sonaba a mí lo del 16 y algo de Yim. Me sonaba, tío. Me sonaba muchísimo. Es que me sonaba un montón eso, tío. Lo del 16 y Yim. Me suena que Yuderon dijo algo, tío. Y seguramente Sink lo dijo también. Que por cierto, el 160, ahora estoy viéndolo. Y es cuando Ace le da la vibre carta a Luffy. Que estoy viendo el capítulo por encima, el 160, si hay algo importante. Nada, eh. Quedan ahí la banda. Quedan la banda de Baroque. Qué guapo. Me acuerdo de ver la banda de Baroque de niño, tío. Ver estos capítulos. Pues joder. Qué recuerdos, eh. Qué recuerdos. Qué guapo, tío. Recuerdo ese capítulo perfectamente. Qué guapo. ¡Qué guapo! Qué guapo. Qué guapo, de verdad. Qué guapo. Me flipo. En un par de semanas cumplo el año. Ah, bueno, pues aún no te lo dará. Pero pone que llevas 12 meses. El próximo año es mi cumpleaños. Ah, pues, Fernando. El año que viene te saludo. Te felicito. Urano lo tenía Roger. Esto es otra cosa 100%. Es que no está confirmado que eso sea urano. Yo pienso que sí, lo del huevo era urano. Pero no lo sé. 16. Hay un ataque de 16.000 voltios, Barry. Es que, claro, estamos aquí haciendo una labor de investigación que tendría que hacer yo esta noche. Voltios en el. Me sale la luz de en esa. A ver si busco ataques en el. Ataques aquí. Ataques en el One Piece. A ver. En el tal. En el versus luffy. Habilidades y poderes. Fruta de Diabrologia. Es que, claro, no lo pone... Claro, pone un millón de voltios, tal. Joder, un millón de voltios. Y hay gente que me dice que en él está sobrevalorado. Cómeme la polla. Cómeme la polla. En el sobrevalorado con un millón de voltios. Que te fríe, vamos. Menos que canta un gallo. Qué barbaridad. Yo también voy a investigármela esta noche. En el 610, Madame Charlie tiene la profecía de Luffy. No me jodas. Eso sí. Eso sí. Eso sí me parece bestia. Eso sí me parece bestia. En el 610 tiene la profecía de Madame Charlie. La divina Madame Charlie. Sale Bibi en la portada. Sale el palacio de Arabasta. En este capítulo. Estoy pasando para adelante. Madame Charlie. Madame Charlie. Tal, tal. Hostias. La isla Gyojin será destruida por sus manos. Esto sí, eh. Esto sí. Se irá padreando. ¿Por qué? ¿Por qué parece que es una arma nueva que están estrenando? A mí no me parece que la estén estrenando, eh. A mí me parece que la han usado bastantes veces. Mil, eh, mil seis. Ciento seis y mil seis. Eh, debería mirar ciento seis y mil seis. Esto es tocho, eh. O sea, si en el 610 dice la profecía de Madame Charlie que van a destruir la isla y tenemos esto con los 16. Esto sí. Esto sí te lo compro. Esto sí te lo compro. Ojo. Esto sí te lo compro. Me gusta. Me gusta. Por cierto, no he subido el número aquí, eh. Llevamos ya 53, creo. O no, no. 54, porque antes ha unido otro y no lo he apuntado. Ojo, Francisco Jaime, que dice sería interesante averiguar cómo consiguió Urano de las manos de Roger. Pero Roger no está confirmado que tuviera Urano. Está casi confirmado. Está casi, pero no es... No hay una cosa en el manga de Roger te llega a Urano. No, no. Es casi. Cuidado con esto. Shirahoshi tiene 16 años. ¿Vale? Bueno, ¿vale? SSG de Vegapank. No, 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 no. Si lo usa ahí, no es el SSG. No, no. Ni de coña, ni de coña. No, no. Esto es algo más. Esto es algo más. No, no. Algo es. Algo es. Yo tengo 61 años. Ojalá sea verdad. Ojalá sea verdad y me siga... Gente también que es más mayor que yo porque eso, yo que sé, me llena de orgullo. Es un ataque de la fruta de CR7. Podría ser. La gente se monta unas paranoias. Claro, pero normal. Ya estamos desvariando. Revisa el 594. Sale el arma. Me imagino que el 594 va a ser el capítulo en el que... Vamos a ver a Bech que está siendo chupado por... La cosa esa. Bueno, vemos el Gorosei en el primer panel de aquí. La campana 16 veces. Hostia, que reino más guapo este de aquí, tío. Qué guapo. Algo vino en el cielo. Sí, sí. Hostia, pues en este capítulo sale la cosa esa que chupa a Capón Bech y Luffy toca 16 veces la campana en este capítulo. Cuidado. No encuentro un ataque de Nell con el 16. Yo lo he buscado y tampoco lo he visto. De 1.600 voltios o algo, eh. O 1.600. No, no. Yo no he visto nada. ¿Qué más? Salen los Moogies, tal. No sé qué. Basil Hawkins. El nuevo mundo cada vez más tormentoso. Vemos una isla en la que están cayendo muchos rayos. Que esta isla ya la hemos visto. Uroge, tal. ¿Qué es esto? Acabo de rayarme un huevo. Hay una cosa aquí que no sé qué coño es. Ah, un sumo sacerdote. Vale, lo que supone que es un sumo sacerdote. Vale, me había rayado. Digo, ¿qué coño es esta vieja? Y es un señor que es un sumo sacerdote que sale en el capítulo este al final que da un puto mal rollo. ¿Qué mal rollo? Joder, qué puto mal rollo. Esto va a tener también seguro importancia. Pero, nada. Bárbaro, bárbaro. A mí me ha encantado el capítulo, me ha encantado el tema de ahí, me ha encantado esto y me parece espectacular. O sea, sinceramente, no tengo otra palabra que no sea espectacular. No tengo otra palabra que no sea espectacular. A mí me ha encantado. Uf. En el manga debajo de One Piece dice el gran tesoro Hito Tsunagi en japonés. No, ya, ya. Pero quiero saber qué relación tiene el tema del 16 y eso. Es verdad, justo en el 106 pasa esto de lo mismo del clima raro y repentino y caen rayos del cielo. Es que yo digo que los números ocultan algo. No todos, pero algo ocultan, seguro. ¿Cuántos anuncios? Pero, ¿por qué sale anuncios si no estoy poniendo nada? De hecho, ahora sí voy a darle a poner. Pum, ahora he puesto uno. Ahora sí, anuncios incluidos, toma. Pero bueno, pensad que si veis anuncios me apoyáis. One Piece Hitsune número 16. ¡Ajá! Número 16. El de Dragon Ball. ¡Ajá! Y tiene la Kamikami no mi. Boa tiene 1659 millones de recompensas. Eso no me lo compro. Eso no, eh. Eso no. La Buster Call. ¡Ala! Que va, que va, que va. La Buster Call es otra cosa. Hay un compa llamado Terror. Dice que se ve una medusa en una de las viñetas como el arma. Me puede... Muyatén, ¿me puedes pasar dónde miro eso? ¿Me puedes pasar dónde miro eso? Verdad, está quedando muy largo este trozo del tema de IME. Está quedando muy largo. Hostia, ¿qué es esto, tío? Ya, pero yo soy miembro y me salen anuncios. Sí, esto es una cosa mala de YouTube, la verdad. Esto yo no puedo hacer nada. Me gustaría que nos salieran a los miembros, sinceramente. Ojo a lo que dice Killer en el 594 sobre el 16. Que la campana suena ocho veces gracias al año posterior y ocho para orar por el año nuevo. Puede que el 16 haga referencia a un cambio de era entonces. ¡Hombre, la era está cambiando! La era está cambiando ahora. Eso es algo que se nos ha dicho. Eso es algo que se nos ha dicho. Se nos ha dicho que la era está cambiando. Se nos ha dicho que la era está cambiando esto, ¿eh? Cuidado. Pero los que tengáis adblock, los que tengáis adblock, quitarlo. Ahora está bien, ¿no? Ahora está bien de volumen, ¿no? Los que tengáis adblock, quitarlo, al menos en YouTube. Gente, si veis a creadores que os gusta o lo que sea y tal, pensad que no están ganando dinero gracias a vosotros. Yo entiendo que puedas usar el adblock según que hay cosas muy puntuales si vas muy petado de prisa, pero no sé. La medusa se ve en la mitad y nunca existió. Terror, indícale a Zeira en qué parte. Pero ¿alguien me puede dar una imagen de eso? Ahora está bien la música, ¿verdad? No la tengo muy alta. Insama tiene la Death Note de One Piece. Tiene una isla en el mapa y se desaparece al instante. Vale, está bien, está bien, me gusta. Adblock es necesario, pero le quitáis mucho dinero a youtubers. En plan, yo entiendo que la uses en joder, según que páginas que te salen 90 anuncios para ver anime o algo así y tal, que dices, macho, frena un poco, tío, que me vas a meter un virus, eso lo entiendo. Pero lo desactiváis cuando veáis un vídeo mío, un directo de creadores que os guste mucho, de gente que dices, joder, es que este tío me mola mucho sus vídeos, me los veo mucho sus directos, quítatelo, aguanta un par de anuncios y ya está, y luego te lo pones para otras cosas, ¿no? Adblock es como Jesús sacando a los mercaderes del templo. A ver, donde pone nunca existió, me dices que se ve una medusa. Nunca existió, una medusa. Yo no veo. Yo no tengo Adblock y me ha salido solo uno. ¡Qué broma más pesada esa de Im! Sí, sí, Im en plan bromita. Oye, yo no veo ninguna medusa aquí, ¿eh? Mira, le estoy mirando de otro lado. No, es que no alcanza. A ver, voy a cerrar los ojos y me voy a poner lejos. No veo nada. No veo nada. No veo nada. O sea, alguien de verdad ve medusas aquí. Yo no veo nada. Si alguien tiene algo así tocho, pásamelo por Twitter. Habéis hablado de la portal 472. Oye, oye, si empezamos así... A ver, 472. Manga, coño. Eso estaba diciendo Marco. Ah, yo no veo ninguna de esta. A ver. ¡Ah! Ya sé por dónde vas. 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 Pues tendré que mirarlo. Portada del 472. Vale, vale. Lo de Enel. Vale, 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 vale. Vale, vale. Muy bien tirada. Muy bien tirada la portada del mural. El mural, ¿sabéis que es algo que hemos investigado muchísimo en este canal? Bueno, la semana que viene, perdón, la semana que viene, el domingo, viene Imo. ¡Qué pesado! Como tengo la cabeza, eh. El domingo viene Fire y Fire ha investigado mucho este mural. Yo también, pero él lo ha investigado mucho más. Y Fire nos va a poder explicar algo de esto. Cuidado, eh. Cuidado. En esa portada, si desdoblas el círculo del mural, hay 16. ¡Cállate! Estás de coña. Estás de putísima coña. Si desdoblas el círculo del mural. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si desdoblas el círculo del mural, hay 16. ¿A qué te refieres? No lo entiendo. Te mencioné en Twitter con la imagen. Vale, perfecto. Voy a mirarlo. En Twitter. Entro y pensar una imagen de Goku Super Saiyan 3. Like. A ver. Hostia. Vale, la imagen que me has pasado es cojonuda. Marco. ¿La puedo poner? Sí, la voy a compartir, la verdad. Que también te digo lo de Poseidón y Plutón te digo yo que lo dudo. Básicamente porque yo ya sé que es Poseidón. No os lo he explicado, pero hace como medio año que me di cuenta el mural de Enel que era. La cosa esa que sale ahí me di cuenta que era. No sé por qué no os lo he contado, pero sí. Nueva PC, sí. Me ha costado un riñón. Me ha costado. Por eso os pido miembros. La verdad, os habéis portado de locos. No sé, de locos. Habéis dado muchos y muy rápido, pero me ha costado un riñón y medio. Poseidón, Poseidón. Digo Poseidón ahora entenderéis por qué digo Poseidón, ¿vale? Que no se va a entender. ¿Vale? Vale. Según esto, este círculo de aquí tendría 16 círculos que tiene el sentido que sería Urano. Podría serlo, no te digo que no, que Urano sea los 16 rayos de allí. Poseidón se supone que sería esto y Plutón esto. Yo estoy en desacuerdo, ¿vale? Esto de Poseidón y Plutón estoy en desacuerdo, pero Urano podría serlo. Urano podría serlo, ¿vale? Urano podría serlo. Me gusta esto, me gusta muchísimo. Muy bien tirada, la verdad. Muy bien tirada. Muy, muy bien tirada, sí, señor. PC nivel Yonko, sí, joder. Ahora os digo lo que me ha costado, pero uff. Uff. Pero muy bien tirada, muy bien tirada. Pero sí, vamos a seguir investigando. Mañana miraré de traeros alguna teoría hablando sobre esto y tal, pero voy muy perdido, la verdad. Va a ser complicado que os pueda traer algo, pero bueno, vamos a intentar darle, 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 darle fuerte. Así que voy a dejar el vídeo por aquí, ya sabéis, podéis dejar un pedazo de like, suscribiros al canal principal, seguirme en todas las redes sociales, darle like donde hayáis visto esto, espero que os lo hayáis disfrutado, si tenéis alguna teoría, dejádmelo en los comentarios y próximamente traeremos más vídeos sobre ello. Adiós.